Ya tengo mi párpado preparado, ahora voy a comenzar por aplicar esta sombra llamada Brulee de Wet n Wild y la voy a aplicar en todo el hueso de la ceja y también bajándolo un poco a la cuenca para iluminar esa área y prepararla para las demás sombras Ahora voy a utilizar la sombra número 14 de Morphe brushes y la sombra chicory de Makeup Geek y la voy a mezclar para aplicarla en la cuenca como color de transición Ahora voy a tomar el color color cover de Makeup Geek también y lo voy a aplicar con una noche un poco más densa en la parte externa de mi párpado móvil lo voy a aplicar en toda esa área y también lo voy a subir a mi cuenca difuminándolo con los colores anteriores Ahora con una sombra negra, esta es de Morphe brushes y esta brochita bien pequeñita para la cuenca voy a aplicar el color negro en la parte externa de párpado móvil y también lo voy a entrar un poquito en toda la cuenca Voy a difuminar nuevamente todo muy bien para que el negro quede degradado y no quede manchado en el párpado Voy a utilizar la prebase de NYX en el color white, es una prebase en crema y lo que voy a hacer es limpiar todo el párpado para que los colores azules se vean bien vibrantes cuando los pongamos Ahora voy a aplicar esta sombra que se llama I got the blues, es de Morphe brushes y lo voy a aplicar con esta brocha lengua de gato en el medio del párpado y ahora voy a aplicar el color tilt de MAC con mi dedo en la parte restante del párpado presionándolo porque es la mejor manera de poner el color y ahora voy a tratar de unir los dos colores poniendo un poco de la sombra tilt encima de la de Morphe ahora voy a reforzar el negro porque se fue un poquito mientras poníamos la sombra azul de Morphe brushes voy a delinear mis ojos con el delineador líquido de NYC y ahora voy a tomar este delineador azul marino de Colourpop y lo voy a aplicar en mi línea de agua superior e inferior el nombre estará debajo en la cajita de información y ahora con una brocha un poco más detallada y la sombra azul voy a aplicarla en la línea de pestañas inferiores subiéndola a la parte del delineado voy a aplicar un poco de negro bien pegadito de las pestañas como pueden ver aquí y ahora con la sombra nylon de MAC la voy a aplicar en el lagrimal subiéndola hacia arriba para difuminarlo con el negro y también difuminándolo con el azul tilt de MAC voy a aplicar máscara de pestañas en las pestañas superiores e inferiores y voy a aplicar pestañas postizas para mis mejillas voy a utilizar el color pinch de NYC es un color entre durazno y rosado muy bonito con un brillo bien bonito ahora voy a utilizar el soft and gentle de MAC en mi pómulo para iluminar esa área también lo voy a aplicar en el arco de cupido de mis labios para que se vean más prominentes y para finalizar voy a utilizar el color pop ultra satin lip en el color magic wand es un color bien nude, o sea bien bien clarito para poder balancear los ojos y el resto del rostro también las quiero invitar a que me dejen las preguntas que deseen aquí debajo en la cajita de comentarios para hacer preguntas y respuestas próximamente espero que te haya gustado el maquillaje si fue así por favor no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este y que me sigan en mis redes sociales nos vemos en la próxima, chao ¡Gracias!